Para andarnos en el género de balada ranchera, letra y música, Humberto Estrada, tema como quien pierde una estrella. Presentamos a todos ustedes, por todo gusto a... Amador Hernández. Un aplauso para él. Muchas gracias. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido del viento. Se lleva por donde quiera, y no te quiero. Qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se vea al infinito. Ay, 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 ay. Quiero que se oiga mi llanto, me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto. Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando allá y hoy. Ay, 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 ay. ¿Cómo me dolió perderte, después de quererte que te quise tanto? Después de quererte que te quise tanto, ¿cómo me dolió perderte? Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido del viento. Se lleva por donde quise tanto, como un lamento, como un lamento, como un lamento, como un lamento, que se vea al infinito. Ay, 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 ay. Quiero que se oiga mi llanto, me dolió perderte, después de quererte tanto. Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando allá y hoy. Ay, 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 te quiero. Ay, 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 ay.